¡Aaaaaaah! ¡Benito! ¿Quién sino? Claro. Vos vas a ser la estrella de hoy. ¿Sabés qué va a pasar, Benito? ¿Estás a bañar ahora? ¡Ey, sí, pobrecito! Benito no sabe que le espera la ducha. Es una idea bastante rebelde, les voy a contar para bañarse. Para tratar de convencerlo, voy a tener que usar un par de estrategias que no... Sin normas llenan de orgullo tener que hacerlas, pero bueno, hay que hacerlas. Lamentablemente. Che, tengo la cara de chapija, eh. Vamos a empezar por lo primero. Que es calentar el agua porque, como se acuerda, estoy sin gas. Y no puedo bañar a Benito con agua fría. Así que vamos a calentar la pava, voy a calentar varias pavas, voy a llenar dos baldes. Y con esos dos baldes voy a bañar al perro. ¡Ah, bien! ¡Oye, si me la hechufo no funciona! Acabo de perdió. Esta agua, como estoy bañando, lo voy a pelear a Benito. Esa con trope, que esté, no, igual la vamos a saltar a boca. Esta agua, la vamos a poner acá. Tenemos un cerrito largo ahí, el balde. Y de repente se pone acá. Bueno, ahora sí, ya me saqué el buzo porque, bueno, no puedo bañar lo vestido porque... Uno, me ensucio todo y otra que quiero saber cómo está la temperatura porque está fresco. Si bien hoy es un día de sol y, nada, pobre Benito, no quiero que se me refrie porque se me refrie, ¿saben qué? Después me lo tengo que bancar yo al chabón. ¡Achí, achí, estornudando! Estás en el salsito, papi, ¿eh? Ahora voy a usar mis artilugios para capturarlo. ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¡Ay, él va a salir! Va a salir. Vení, te pongo esto acá así, así nomás. Así nomás. Te lo pongo. Uqui, vamos a venir. Eso. 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 Al baño. Adentro. Dale. Avanza. 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 A ver, adentro de la bañadera. ¿Sabés qué, no? ¿Sabés qué, no? Te voy a cerrar la puerta, papu. ¿A dónde te vas a ir ahora? ¿Y ahora? ¿A dónde te vas a ir? Ah, ¿viste? Quedaste encerrado, papu. Y vamos a empezar a tirar de agüita. Vení para acá. Ahí está. Vení para acá. Ahí está. Ahí está. Un poquito de champú. Lávate la con champú, vení. Lávate la con champú. Lávate la con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávate la con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávate la con champú. Lávate la con champú. Qué hermosa cabellera que tienes tú. Te calmás Porque acá no se vive con roñazos Acá se vive con perritos limpitos Perritos limpitos Que se bañan A ver, mirá la camarita Me sacan toda la lagaña Me sacan toda la cosita Vamos a poner un poquito de champú De arriba Acá arriba en esta melena del león En la melena del león Al mismo tiempo que lo estamos bañando La hacemos una sesión de masaje completa Una sesión de masaje completa La hacemos A ver esa colita Mira esa colita Mira como la mueve Mira como baila Y ahí viene Tranquilo quietito Me saca el último roquecito Vamos a tener que encargarlo A ver que vale Y esto va a ser un tema Ahí Ahí Así que no sé nada El artista El artista Vamos a tirar Teguita Vos de vuelta Quietito Quietito Ay si Que se enjuagaba todo Que se enjuagaba todo Miren la carita Esas patitas Ese pechito Todo Enjuagadito Todo Todo Enjuagadito Miren Que enjuagadito Que está Eso Apóyate ahí Tengo que poner un poquito más de jabón Tengo que poner un jabón a la base Y ya está Teguita Dejamos enjuagadito Eeeh Aja Para quitarle el olorcito Apestoso Que ya tenés Aquí abajo Y en todos lados Porque tienes un olor apestoso Apestoso Y mugriento Que da calambre Y tenés mucho Y aparte esto es policía También Viste Como en la movida Tengo que ponerle Hemos terminado Dar un besito a la gente Hola ¿Cómo están todos? Hemos terminado la duchita Bueno Escuchame Ey Ay Esperame de la espalda Boludo No Para 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 Benito Benito Tranquilo Ey Ey Tranquilo Ey Ya está Ey Ya terminó Vamos Amorito ¿Qué vas a hacer ahora? Hola A la una A la una A las dos Vale Dale 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 Malcón 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 A ver Benito Mirá ¿Qué pasa Benito? ¿Te bañaste? ¿Eh? Y así es como se baña un perro En un departamento y en cuarentena Así que eso fue todo por el momento Nos vemos en el próximo video Uy, dejé una tarta de hacernos el lomito eléctrico Bueno, esto fue todo, así que suscríbanse a mi canal Miren los videos, síganme en las redes sociales Arroba Demian Argento, no se olviden Comenten, no se olviden de comentar Por favor, que siempre su comentario Es bien recibido, por más que su efecto Así que nos vemos en el próximo video